Bueno, señores, ya están empezando a llegarnos los reportes de los daños materiales que causó el fuerte temblor de tierra que se sintió en gran parte del Cibao y el resto de República Dominicana a eso de las 1 y 22 minutos de este viernes. Como estamos viendo en las imágenes, ese video corresponde a lo que sucedió en un supermercado en la provincia de Monte Cristi. Los tramos se fueron abajo, botellas rotas. Esa es la situación que se está viviendo en esa zona. También nos han enviado imágenes de paredes agrietadas en algunos centros médicos de la línea noroeste y así como también algunas paredes de escuelas que sufrieron grietas. Ojalá que no haya nada humano que lamentar, pero sí este fuerte temblor de tierra causó daños materiales a comercios y otras entidades, especialmente en la línea noroeste, donde fue que se sintió con mayor intensidad, porque de acuerdo a los reportes oficiales, el epicentro fue a 10 kilómetros del noroeste de Monte Cristi. Y de acuerdo al Instituto Sismológico de la UAS, la magnitud fue de 5.6 grados. Otros medios han publicado que la magnitud del temblor fue de unos 5.1 grados, pero el Instituto Sismológico de la UAS ha dicho que el temblor fue de 5.6 grados. O sea que fue de una intensidad considerable. Estamos recibiendo informaciones de diferentes partes del país. Imágenes nos están llegando de los daños materiales que ha causado este temblor de tierra. Hace un ratito también nos llegó un video de la situación de la zona franca Codevi en la zona fronteriza entre Dajabón y Haití y los empleados fueron evacuados cuando se sintió el temblor. Se armó un corre corre en otros lugares también donde había gente reunida en instituciones, en las calles. Entonces fue un caos lo que ocasionó este temblor de tierra en la línea noroeste, en la zona fronteriza, en gran parte del Cibao. Se sintió muy fuerte en San Francisco, en Santiago, en La Vega, en Navarrete, en Esperanza, en Valverde, en Santiago Rodríguez, en Monte Cristi, donde fue el epicentro, en Dajabón. También en algunos lados del sur, en San Cristóbal, me dicen algunas personas que lo sintieron, otros no. Aquí en Santo Domingo no se sintió tan fuerte, yo mismo no lo sentí, pero sí en la línea noroeste causó daños materiales y en gran parte del Cibao, sobre todo a comercios cuyas bebidas y otros productos se fueron al suelo cayendo de los tramos. Vamos a continuar dándole seguimiento a esta situación de este fuerte temblor de tierra que según el Instituto Sismológico de la UAS fue de 5.6 grados a 10 kilómetros del noroeste de Monte Cristi.